muy buenas a todos mi nombre es amparo y bienvenidos a mi canal muy buenas amigos y mirar lo que tengo aquí preparado como veis estos son nísperos que yo tengo un árbol en el campo y este año nos ha hecho mucho entonces la receta de hoy va a llevar nísperos y como veis aquí tengo cápsulas de magdalenas así que la receta de hoy van a ser magdalenas con este ingrediente bueno y aquí tenemos los ingredientes de hoy vamos a hacer unas magdalenas de leche condensada con nísperos que aquí ya los tengo peladitos para luego trocearlos y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes harina leche condensada mantequilla huevos polvos de hornear y nísperos lo primero antes que nada lo que vamos a hacer es encender nuestro horno a 180 grados cara arriba y abajo ahora en este bol vamos a poner los huevos la leche condensada vamos a batir un poquito ahora que lo hemos movido un poquito vamos a poner dentro la mantequilla que está un poquito derretida y vamos a volver a batir una vez que lo tenemos ya bien movido vamos a poner aquí en la harina vamos a poner la levanta vamos a coger el colador o tamiz y vamos a tamizar la mezclaremos un poquito así como veis ya lo tenemos todo bien integrado y yo como siempre os digo esto ahora va a una jarrita yo lo pongo en una jarrita y así luego las cápsulas las relleno mejor una vez que ya tenemos en nuestra jarrita la masa lo que vamos a hacer es coger las cápsulas vamos a rellenar un poquito cada cápsula como veis nos ha sobrado pero esto ahora lo vamos a utilizar ahora cogeremos los trocitos de níspero las mitades y cada trozo de mitad lo vamos a meter dentro de esta masa vamos a hacerlo trocitos chiquitines así lo que podéis hacer también es echar el níspero dentro de la masa cuando la hayáis terminado de batir podéis echarla a trocitos lo que pasa que yo lo que hago es que lo hago así porque así sé que en todas las magdalenas van a haber trocitos de níspero de la otra manera pues en algunos sitios caería más en otras menos y así sé que cada uno cada magdalena llevas un medio trocito de níspero no ¡Suscríbete! Una vez que ya tenemos todos rellenados con los trocitos Lo que vamos a hacer va a ser moverlo así un poquito Y ahora lo que yo voy a hacer es Donde están más vacías lo que voy a hacer es echarle unas cucharaditas En esta que está más vacía pues le voy a echar un poquito más Una vez que ya las tenemos todas rellenas Lo que vamos a hacer es meterlo en el horno que tenemos precalentado a 180 grados Lo vamos a meter durante 15 o 20 minutos Siempre comprobando con una brocheta al pincharla si están hechas o no Así que estas van a ir al horno ya Bueno mirad ya las tenemos hechas Yo las he tenido durante 18 minutos Y pinchamos y sale limpio Ahora lo que vamos a hacer es que hemos cogido una rejilla Que la veis aquí Y vamos a ponerlas encima Para que no se quede mojado el papel Y se queden muy blandas ¿Veis? Las vamos a ir poniendo en la rejilla Así ¿Qué pasa? Que ahora están que queman Bueno y esto vamos a dejar que enfríen Mientras se hacen las otras 5 magdalenas De la masa que me ha sobrado Así que esto vamos a dejar que enfríe Luego las espolvorearemos con azúcar glas Y abriré una como siempre para que veáis como queda por dentro Bueno mirad ya las tenemos ya frías Bueno frías Ya se pueden tocar y no queman Estas de aquí son las que tienen el níspero por dentro Y estas 5 magdalenas son las que he hecho Sin nada por dentro de la masa que nos ha sobrado Ahora lo que vamos a hacer es coger azúcar glas Y vamos a echar por encima Bueno Y como veis ya las tenemos terminadas Ya tenemos un desayuno Una merienda O un capricho Vamos a abrir una Esta es las que tienen el níspero por dentro Vamos a quitarle un poquito el papel Mirad Y al abrir Mirad que esponjosa Y ahí vemos los trocitos de níspero ¿Lo veis? Pero mirad que esponjosa Y tiene un olor delicioso Así que aquí tenemos nuestras magdalenas de leche condensada Mirad Vamos a abrir estas que son normales De leche condensada Pero no llevan la fruta por dentro Y como veis También están Súper Súper Esponjosas Así que nada amigos Espero que os haya gustado Esta receta De unas ricas Magdalenas De leche condensada Con nísperos Y como siempre deciros Que os se gustó Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvidar activar campanita Y así recibiréis Más recetas Ricas Y fáciles Como estas Así que nada amigos Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo Hasta luego